No, me van a matar A ver, curate, Anel, curate Uy, no Uy, buenísimo ¿Con qué hacían los emotes, eh? Por eso me voy a bajar a Tudor Para que se te quite Uy, buenísimo Ey, qué onda, yo soy Anel Y el día de hoy me encuentro súper inspirada Así que estoy jugando Unas partidas clasificatorias En Sola vs Duo Estoy muy nerviosa y a la vez emocionada Porque ya llevaba tiempo Que no hacía esto Y pues a ver qué pasa, a ver qué tal me va Hasta nostalgia me da Bueno, pues ya voy aquí en el avión Tengo planeado caer en Vimasakti A ver si se arma El desorden A ver si se pone bueno Y toda la cosa Esperemos y si caiga gente Al parecer solo vienen dos duos Uno va a caer atrás de mí Y el otro ahí arriba Así que voy a lootear rápido Pues solo encontré una acá A ver qué puedo hacer con ella A ver qué procede Ya había una Bueno, bueno Ya había su dúo Voy a ir por él Aunque no tengo arma de corta Pero me voy a arriesgar No, pues no traía nada Esta Me imagino que debe estar por acá atrás No sé, muy bien Uy, buena, buena Me lo voy a ir a lootear Y espero que tenga arma de corta No, no tiene Voy a cambiar la plasma Por el acá Necesito un arma de corta Uy, acá hay uno Uy, buena, buena Lo voy a rematar antes de que venga su dúo No, pues No vino su dúo A co... ¡Suscríbete! 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 No, llegó su compa Por él Creo que voy a retroceder Para un árbol Porque Me van a terminar quebrando Si me revientan las paredes ¿Con qué haciendo emotes, eh? No, por eso me voy a dejar A ver, voy a intentar Les darle por aquí A ver Creo que por aquí Los veré mejor Y una octiva Voy para Factory No, pues No hay nadie Uy, ya había una Se alcanzó a meter A ver, me voy a mover de aquí Pues no veo a nadie Yo creo que mejor me voy bajo No, son dos A ver ¿Qué onda mueven o qué? Uy, buenísima Pero mejor me voy a ir de aquí Porque ya viene son Luego no cargo paredes Y me voy a terminar eliminando Con ellos Mejor los espero allá Uy, ahí viene corriendo Por subida La zona viene muy rápido Y baja un buen No, me disparan ¿De dónde, de dónde? Uy, ya lo vi A ver, me voy a curar No, ahí viene Mejor lo voy a esconder Se eliminó el que venía ahí atrás A ver, me voy a curar Uy, ya había otro Pero tengo pendiente Del que estaba Ay, no, no, ahí viene A ver Dale, dale Uy, buenísima Me lo remato Me lo remato Buena, buena A ver, me lo voy a luchar rápido Uy, ya había otro No, 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 no Cargaba allí Está ahí A ver, me juro Voy a ver dónde está Tiene que salir por acá Uy, se están dando Se están dando Voy a ir de chismosa No, no, no Por chismosa A ver, vete, vete, vete Ahí, es más Ya voy por él Solo queda él y otro A ver, a ver Me llego, le llego No, me mato Buena, buena Y bueno Esto es todo por la partida Y el video de hoy Así que No olvides dejar tu like Y si eres nuevo Suscríbete Bye